Navegar alrededor de las Islas Británicas ofrece una perspectiva nueva de las islas. Desde históricas ciudades a rocosas costas y la bella y verde naturaleza del campo. Son unas vacaciones mágicas. Nuestro tour por las Islas Británicas comienza en el puerto de Southampton, antes de dirigirse al Canal de la Mancha y más allá. En los días de navegación entre puertos de escala podrá vislumbrar los cambiantes paisajes del Reino Unido y cada puerto resaltará aún más la diversidad de las islas. Las excursiones han sido cuidadosamente seleccionadas para mostrar lo mejor de cada destino. Tan solo unos pocos días después de embarcar, estará rodeado por la antigua historia de Edimburgo y después, por la belleza de las tierras escocesas y las Islas Orcadas, el punto más septentrional y remoto de nuestro viaje. Visitaremos Krennic, donde muchos de nuestros buques fueron construidos y desde donde se puede llegar a Glasgow. Liverpool es el hogar espiritual de Cunard. Verá el edificio de Cunard mientras realiza un tour por esta ciudad cosmopolita. Pero nuestros barcos no solo visitarán la principal isla británica. También llegaremos a Irland, hogar de la famosa fábrica de cerveza Guinness y que proporcionará la más calurosa acogida. La tranquila isla de Cunard también es a menudo un puerto de escala. Su atmósfera relajada parece como si fuera de otra época. Un crucero por las Islas Británicas con Cunard muestra lo mejor del Reino Unido a Irlanda combinado con el servicio White Star y el relajado Luco. La forma perfecta de visitar las Islas Británicas como nunca antes lo había hecho.